El personalismo y el egoísmo en este momento pueden ser devastadores. Tanto el presidente tiene que ser humilde, como Claudia López, ambos humildes, conversar por teléfono y llegar pronto. Ellos, en vez de salir a los medios a pelear, los medios deben llegar pronto juntos a una solución. Si la solución es mandarnos a cuarentena cuatro días en Bogotá, ambos decir, listo, esa es la decisión. Estamos experimentando. Nadie sabe cómo manejar una situación de estas porque es la primera vez que nos pasa. Es necesario que hagamos experimentos. Va a haber equivocaciones. Por ejemplo, la Contraloría, la Procuraduría y la Fiscalía deben ahora dejar que el gobierno actúe y los gobiernos departamentales y municipales actúen tranquilos porque seguramente va a haber equivocaciones. En el aeropuerto el Dorado una equivocación, listo. Pero la gente está tratando de acertar y está tratando de manejar una situación que no conocen. Démosles ese espacio y a ellos pedirles, dejen el personalismo, el egoísmo, olvídese todo el mundo de la política y pensemos en resolver el problema, en resolver el problema de salud, resolver el problema de pobreza, resolver el problema de las quiebras de las empresas, de la liquidez, con amplitud de espíritu. Yo creo que hoy sería un momento en el cual los señores Santos, Uribe, Vargas Lleras, Gaviria debían ponerse detrás del presidente de la República y poner sus egoísmos abajo y decir qué necesita, señor presidente, y todo el mundo ayudar los próximos seis meses en un periodo, digamos, especial a sacar el país al otro lado. Eso es lo que creería yo. Y conversar, conversar, ensayar cosas, permitirles que se equivoquen porque se van a equivocar y que corrijan y sigan. Lo que pasó hoy es un desencuentro, pero de estos va a haber muchos, va a haber 20 o 30. Hay que permitirles a los mandatarios que tengan estas equivocaciones, corrijan y al otro día nos digan qué vamos a hacer y que ellos conversen, diría yo.